Hola chicos Física que me he equivocado que no es álgebra es física física 18 bis esto del bis mirad, cosas que ocurren que a veces hago vídeos y digo ay, me he olvidado de esta materia y como lo meto si ya he hecho 19 y he hecho bueno, pues como viene detrás del 18, pongo 18 bis esta solución tú la habrás visto en algunas casas de las calles que un solar que tenía el número 18 un trecho de calle que tenía el número 18 por lo que sea, han edificado dos viviendas entonces claro, las dos no van a tener 18 entonces ponen a una 18 y a la otra 18 bis siempre hay soluciones para todo en el vídeo anterior en el 18 habíamos visto del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que hay quien dice movimiento rectilíneo uniformemente variado ¿por qué? porque al decir variado quiere decirte que si va creciendo la velocidad entonces lo llamarán acelerado y si la velocidad fuera disminuyendo es decir que tiene una aceleración negativa entonces lo llaman movimiento rectilíneo uniformemente retardado acelerado y también y también decelerado que de ahí viene un concepto que oirás a veces que es la deceleración aceleración y sube la velocidad deceleración baja la velocidad es decir cuando tu padre acelera y aumenta la velocidad es acelerado cuando tu padre frena y la aguja va al revés en el sentido contrario es decelerado o retardado bien dicho esto te recuerdo las fórmulas que ya habíamos deducido que era la conceptual que no hay que olvidar nunca todas estas eran de velocidad inicial v sub cero era velocidad al principio de todo al principio de todo desde que analizamos nuestra situación queremos ver esta situación ¿cuál es la velocidad que tenías al principio? ¿cómo al principio? al principio de todo de todo pues al principio de todo de eso que quieres coger tú se llama v sub cero velocidad inicial pues la velocidad inicial aquí va a ser cero ¿qué significa? que partimos del reposo que la bicicleta el patín el coche cuando hemos empezado a hacer el problema cuando hemos empezado su velocidad inicial estaba parado estaba en reposo eso es velocidad cero pues estas fórmulas eran las que habíamos deducido que era la conceptual una la conceptual que es la de el concepto de aceleración que era la velocidad partido por el tiempo la del espacio que habíamos visto que a través de la velocidad media salía que el espacio era un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado y que esto va a funcionar como un sistema entonces vamos a ver si logramos para hacer otro tipo de problemas una formulita que nos valiese para la velocidad claro si tuviésemos la aceleración y el tiempo muy bien ya la sacaríamos de aquí pero y si solo tuviéramos el espacio y la aceleración y no tuviéramos el tiempo pues vamos a ver si sacamos una fórmula como de aquí te has dado cuenta que aquí está t y aquí está t también entonces despejaremos t en una por ejemplo en esta y diremos la t sube aquí y quedaría que t tiempo es igual a velocidad partido por la aceleración que se ha bajado a dividir entonces con este valor de t con este valor de t voy aquí y sustituyo y digo espacio un medio un medio aceleración aceleración por el tiempo al cuadrado hoy aquí solo tengo t ¿cómo obtendré t al cuadrado? pues multiplico t por t t al cuadrado este brazo por sí mismo t por t t al cuadrado este brazo por sí mismo el cuadrado de este es igual al cuadrado de este pues este brazo por sí mismo sería v partido por a por v partido por a con lo que quedaría v por v v al cuadrado y a por a a al cuadrado o sea que ahora cuando tenga que sustituir t al cuadrado ya la tengo voy y digo ¿eres tú? sí, pues ven aquí por v al cuadrado partido por a al cuadrado pero a al cuadrado es a por a claro toda la vida entonces ¿por qué lo pongo así? porque ahora diré una a que multiplica con una a que divide se va y queda que el espacio es igual a un medio de la velocidad al cuadrado partido por a oiga pero que hemos dicho que queríamos velocidad ah vale pues despejo velocidad entonces diré los que estáis dividiéndome pasad aquí ¿cómo pasáis? multiplicando y como el dos de varios factores el número siempre se pone el primero y luego por orden alfabético la a y la e primero la a luego la e y ¿quién ha quedado allí solita? la v al cuadrado multiplicada por uno que es v al cuadrado bueno pero es que mire v al cuadrado vamos a ponerlo aquí ¿eh? porque es lo que estamos buscando que es totalmente indiferente esto que esto es exactamente lo mismo cogerlo y hacerlo así bien pero es que queremos v no queremos v al cuadrado bueno pues mire igual que allí el cuadrado lo lo grabamos multiplicando por sí mismo aquí para obtener v buscaremos raíz de esto igual a raíz de esto ¿por qué? porque raíz cuadrada que no se pone 2 pero está raíz cuadrada con cuadrado se va y queda v igual a raíz de 2 a cuando tengamos el valor de a y de e ya podremos entonces vamos aquí y decimos velocidad para los casos en que solo tengamos la aceleración y el espacio será la raíz de 2 a e bien y esas son las fórmulas para salir del reposo para salir del reposo estar en reposo que es estar quietecito sin hacer nada vamos que cuando alguien te dice te puedes estar quieto pues lo mismo te diría te puedes estar en reposo vale bien pero y si el caso es que no estaba en reposo al principio que cuando lo hemos cogido el ejemplo como es el caso del vídeo anterior en que yo te decía que ibas al lado de tu padre papá que siempre vas a 50 que siempre vas a 50 la aguja está quieta parece que está pegada ¿no se habrá roto el velocímetro? dice no, no es que voy a 50 porque marcaba 50 y ahora ya podemos ir a más bueno pues si podemos ir a más acelera y tú le dijiste acelera siempre igual y paso la aguja de 50 a 70 pero al principio de tu conversación con tu padre es decir cuando empieza el caso no ibas a 0 no estabais en reposo no era velocidad perdón que aquí he puesto que la velocidad era distinto de 0 no aquí en reposo la velocidad es 0 pero ahora vamos a ver el caso el caso de que no sea 0 de que la velocidad inicial como es el caso de tu padre y tú en el coche sea distinta de 0 aquí sí perdón por este error estas son para el reposo y el reposo es cuando la velocidad primera es 0 pero y si no es 0 pues bueno vamos a ver recurriendo a los conceptos a lo que sabíamos ya vamos a decir que la aceleración en ese caso será la diferencia entre la velocidad final que fue 70 y la de 50 70 menos 50 partido por el tiempo por unidad de tiempo entonces será la final que la llamaremos V a secas para no poner V sub C V a secas menos la primera que ibais que era la V sub 0 que era la de 50 y todo esto partido por el tiempo ¿vale? esa sería la aceleración para dado caso de que la velocidad inicial no fuera 0 espacio pues el espacio será igual el espacio de un vehículo de un vehículo cualquiera o el espacio que ha recorrido desde que iba a 50 ahí va a 70 como ha ido acelerando uniformemente y un espacio es una velocidad por un tiempo tú no puedes coger la velocidad de 70 tampoco puedes coger la velocidad de 50 ¿qué velocidad cogeremos? la velocidad media la velocidad media ¿y qué es la velocidad media? la suma de las dos velocidades partido por 2 es decir que tú el espacio recorrido será la velocidad media por el tiempo ¿quién es la velocidad media? pues la velocidad media es V que sería 70 más V sub 0 que sería 50 partido por 2 y ahora todo multiplicado por multiplicado por T muy bien entonces entonces tú dices lo que me interesa es el espacio en función de la aceleración y del tiempo entonces despejo aquí V por ejemplo despejo aquí V y digo de aquí el tiempo pasa a multiplicar es decir aceleración por tiempo y el V sub 0 el V sub 0 cuando ya esté libre todo el denominador pasa a sumar más V sub 0 igual a V con este valor de V con este valor de V vengo aquí y sustituyo en esta fórmula sustituyo lo que vale V sustituyo lo que vale V bueno yo creo que nos va a ir mejor sí, sí vamos a seguir sustituyo lo que vale V y tendría V ¿qué es esto? aceleración por el tiempo más V sub 0 y más V sub 0 V sub 0 más V sub 0 todo ello partido por 2 y multiplicado por el tiempo con lo que al multiplicar todo esto por el tiempo quedaría lo siguiente A por T al cuadrado más V sub 0 más V sub 0 son 2 V sub 0 más 2 V sub 0 por T pues por T te repito la T multiplica a todos los sumandos T por AT a T al cuadrado antes de efectuar T por una y T por otra digo posos juntos V sub 0 más V sub 0 son 2 V sub 0 y al multiplicar 2 V sub 0 por T 2 V sub 0 por T ¿eh? y todo ello partido por 2 dos sumandos en el numerador partido por 2 lo podemos poner de esta forma el 1 partido por 2 más el otro sumando partido por 2 ¿por qué? porque al tener igual denominador volveríamos a hacer lo mismo que sería esto ¿eh? medios más medios medios y AT cuadrado más esto pues AT cuadrado más 2 V sub 0 para qué lo he hecho para decir medios con medios se va ¿y qué ha quedado? pues ha quedado lo siguiente espacio igual pongo primero este que ya no tiene denominadores ¿eh? que es V sub 0 por T más este y este para ponerlo de forma algebraica cojo el 2 y le pongo en forma de un medio un medio por aceleración por el tiempo al cuadrado que es lo mismo es decir 1 por aceleración por tiempo al cuadrado es aceleración por tiempo al cuadrado y el 2 se quedaría debajo esta fórmula es la del espacio cuando la velocidad es distinta de 0 ¿cómo interpretarla? pues hombre pensando un poquito ¿qué nos quiere decir esta fórmula? sería lo siguiente tenemos aquí espacio a un espacio más otro espacio ¿qué espacio es este? este es el espacio de la velocidad aquella de la primera de la de 50 multiplicado por el tiempo que estaba acelerando por 15 ¿eh? o sea que esto sería el resultado de un movimiento rectilíneo y uniforme si a tu padre no le llegas a decir que acelere él habría seguido a 50 y qué espacio habría recorrido este pero como ha acelerado ha corrido más espacio ha corrido más espacio y ese espacio es el del movimiento uniformemente acelerado que es un medio de a por el tiempo al cuadrado y la suma de los dos espacios nos da el espacio total cuando la velocidad inicial no es 0 bien la vamos a poner aquí la trasladamos quitamos la deducción quitamos la deducción y la ponemos ya aquí enfiladita aceleración aceleración espacio espacio la subimos para que nos deje sitio para la siguiente espacio con v sub 0 distinto de 0 es velocidad inicial por t v sub 0 t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado bien la siguiente no sé si recuerdas cómo sacamos esta sacamos esta haciendo un sistema con las dos primeras pues aquí lo mismo vamos a hacer un sistema con estas dos primeras y vamos a ir en busca de v en busca de v muy bien entonces voy a precisamente voy a sacar el tiempo de aquí de esta y lo sustituiré aquí que era el mismo proceso que había hecho aquí sacar el tiempo y digo de esta fórmula deduzco que t es igual el t pasaría multiplicando la a dividiendo pues sería v menos v sub 0 partido por a y ahora atento porque aquí puede que se nos complique un poquillo la cosa v sub 0 por t o sea v sub 0 por t v sub 0 es v sub 0 y hemos dicho que vamos a sustituir el valor de t entonces t es todo esto ah pues v sub 0 por v menos v sub 0 partido por a y ya tengo esto más más un medio un medio la aceleración se queda en constante tiempo al cuadrado tiempo al cuadrado pues será esto v menos v sub 0 partido por a al cuadrado perdón al cuadrado continuamos bajo aquí y voy operando v sub 0 que es v sub 0 partido por 1 por esta fracción entonces el v sub 0 multiplica a este y multiplica a este y el 1 multiplica a la a empiezo ya por lo fácil y digo 1 por a a v sub 0 por v pues v por v sub 0 da lo mismo computativamente v sub 0 por menos v sub 0 pues será más por menos 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 v sub 0 al cuadrado ya tengo esto más un medio de a por cuadrado del numerador y cuadrado del numerador cuadrado del numerador bueno el cuadrado del numerador espero que ya hayas visto productos notables pero si haces tú v menos v sub 0 por v menos v sub 0 te va a dar ya sabes que hay que multiplicar este por estos dos y este por estos dos salen dos términos semejantes que se va uno con otro y al final te quedará cuadrado del primero es decir cuadrado de v menos eh dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo y alguno que no haya visto productos notables dice ¿de dónde se ha sacado usted eso? de la manga si no lleva mangas eh bueno pues para eso sirve saberte de memoria algunos productos notables algunos productos famosos y este era el cuadrado de una diferencia eh que cuando lo aprendas y no lo has aprendido te dirán que es igual al cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo ahora te parece a lo mejor un poco complicado si no lo has visto pero en cuanto eh lo estudies eso es lo más fácil lo más fácil es acordarse de memoria lo más fácil es no pensar lo más fácil es la memoria y como esto es memoria tranquilo que te acordarás bien entonces si es esto pues vamos aquí y lo pongo a por esto en el numerador eh que es v cuadrado menos dos v v sub cero más v sub cero al cuadrado partido por a al cuadrado que este el denominador también se multiplica por sí mismo a por a entonces a por a al cuadrado pero dejo así a por a ¿para qué? para que esta a que está multiplicando a todo eh con esta a que está dividiendo a todo se va y ahora tendré y ahora tendré dos por a es decir que esta fracción es denominador dos a y esta sin embargo es a esta es a para poderla sumar tengo que igualar denominadores como si multiplico a esto por dos tendré dos a pero ojo multiplicar a este por dos es multiplicar a todo lo de arriba por dos con lo que se quedaría dos v v sub cero menos dos v cuadrado sub cero y este pasaría igual uno por todo esto es todo esto lo paso y digo más v cuadrado menos dos v v sub cero más v cuadrado sub cero al ser semejante al ser de igual denominador ya puedo decir más pues pongo aquí más que no cambia ningún signo de estos hago la raya de grado y digo ya sobrais uno de los dos porque sois el mismo y partido por dos a y todo esto sigue siendo igual al espacio al espacio esto también es igual al espacio etc bien vamos a ver que podemos hacer aquí términos semejantes v sub cero v sub cero y es dos y menos dos entonces se anulan más dos v sub cero menos dos v sub cero se van v sub cero al cuadrado v sub cero al cuadrado menos dos más uno menos dos más uno es menos uno es decir menos v sub cero al cuadrado y el v sub dos que se queda que no tiene términos semejantes se queda el solito lo ponemos delante y ya está y queda igual a e pero partido por dos a con lo que yo quiero despejar v pues vamos a despejar v eh atento que ya queda poco sitio pero bueno vamos a ir claritos para despejar v primero el que está dividiendo que pase multiplicando por lo tanto se queda que dos a e es igual a v cuadrado menos v sub cero cuadrado se quiere quedar solo este así que el menos v sub cero cuadrado pasaría aquí pasaría aquí como sumando con lo cual sería v sub cero cuadrado más dos más dos e igual a velocidad al cuadrado bueno ya casi ya casi estamos pero es que esto es v cuadrado y yo quiero v bueno pues entonces será la raíz de esto igual a la raíz de esto que ya lo puedo poner y decir raíz de esto raíz con cuadrado se va y raíz de esto entonces digo v raíz de que raíz de raíz de v sub cero cuadrado más dos veces la aceleración por el espacio y esta es nuestra tercera fórmula vamos a quitar esto para que nos diga lo que decía que el profe mío dice menos bulto más claridad entonces quitamos todas las deducciones no te las quito porque tú las tienes en tu ordenador y puedes volver a ellas cuando quieras pero es para ver claramente los dos tríos el trío cuando parte del reposo y el trío cuando parte ya con un movimiento aceleración concepto velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo espacio nos dio esto ya viste como lo hemos deducido que será v sub cero t que era el espacio de un movimiento rectilíneo y uniforme más el que añadimos por haber acelerado más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado que era este y por último la velocidad la velocidad compara con esta y fíjate que es pues igual a raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más 2ae el 2ae fíjate que es esto y realmente realmente yo te diría que quizás la más difícil de memorizar fuera esta bueno si eres capaz de memorizarte esta que es de pensamiento es de conceptual y esta que no es tan difícil si tienes en cuenta que era el movimiento MRU movimiento rectilíneo y uniforme más el MRUA movimiento rectilíneo uniformemente acelerado el espacio de un movimiento rectilíneo y uniforme más el acelerado es la suma de los dos espacios es esto también te sirve ya para memorizarlo yo es que siempre procuro enganchar cosas para atarlas a la memoria porque como la tengo muy mala además de despistado memoria mala pues hay que hacer todo lo que puedas por resolverlo vale seguiremos